Yo necesito más Tienes que entender Yo seguiré sonriendo Aunque no te vayas Y te aproveches del amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien Te hace vida Que me dejas sanar Pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que no te has dado cuenta Que por no Llego por nada Y te subirí hasta las Alguien me dijo que tú Te encontré Ya voy yo con tanto amor Si eres feliz Dímelo Si Y no encuentro la sanidad El año no es morir Sabrá Porque mi vida Pero mi vida Es toda tuya Que mira las estrellas Que mira las estrellas Que mira la sanidad